Hola Chris, vamos que ya es todo el mundo reunido, pero antes de eso, como ya eres oficialmente un entrenador, voy a enseñarte una cosa. Que no sea el pene, no, por favor. ¿Pero qué cojones? Cuando estás en la hierba alta puede salir tu prosa. No me digas cosas obvias, por favor. Cuando ya eres entrenador podrás combatir, defenderte junto a Rowlet, lo que es más incluso serás capaz de capturar por esos mismos pokémons abajo. Atiende bien, voy a explicar. No entiendo una mierda, ¿sabes? El acento que le pongo no deberéis entender una mierda, pero aún ahí abajo está. Yo me invento las, como sabéis siempre, si habéis visto en mis vídeos, vosotros sabréis que yo me invento mucho los textos. Pikipek, Kukui, Sekarro, a Rock. Mira, es el típico, el típico, la típica escena que no hacen nada. Alejo, Alejo. Los pokémons salvajes pueden llevarte a atacar a la persona, pero si no, tú la vas, un fiel alinado. Si tu pokémons de vida es mejor que veas, casi descansa, habla con tu madre, anda, habla con tu madre, anda, anda, habla con tu madre. Y ya está, aquí. Maldito profesor cubano. Ostras, te dan 5 pocinas y 10 pokéballs. Comprarás con antes que te dan 5 pokéballs si ibas para adelante. Alejo, puedes emprender tu camino hacia Pueblo Lili. Y cuida bien de tu Raul, ¿vale? No, 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 lo voy a echar ahora a la olla, no te jodas. Vale, el primer pokémon salvaje, chicos, el primer pokémon salvaje. Uh, Pikipek, vale, pues nada, oye, genial. Es todo bonito, pero... ¿Cuidar? ¿Qué es esto? Cuidar. ¿Qué? Joder, me hacéis mirar la pantalla táctil, ¿eh? Esto no me gusta. A ver, a ver. Y sigue la música. No entiendo una mierda. Creo que mi pokémon se va a quedar así de guarro para toda la vida, porque no entiendo cómo se hace esto. Tío, pero ¿cómo quieres que te cuides? Es que no te dejas cuidar. ¿Cómo va esto? Son pelusas. O sea, no entiendo por qué te han salido pelusas, pero bueno, a ti te han salido pelusas. Muy bien, pues vamos a quitártelas con un peine. O sea, ¿por qué tengo que quitarle pelusas con un peine después de un combate? ¿Con quién se ha peleado para quitarle pelusas? Señor, ya basta, por favor, de cuidar el pokémon. Mira, tarda lo suyo, ¿eh? Tarda lo suyo en cargar. No, para acá. Un poco... Yangus, no, gracias, trampa. Muchas gracias, señor. Y ya está, acabamos con el Yangus este raro. Y... No, no, a ver, venga, vamos a cuidarlo. A ver qué tipo de virus le ha metido ahora el bicho. Y... Mira, un entrenador. Nuestro primer entrenador en plan de calle. ¿Qué pasa? Niño, ¿tú quieres pelea? Cuando el miedo de los entrenadores se cruzan, el combate comienza. He hecho al revés, pero vale. Le saca a Ratata... Oh, Ratata, señor... Señorito... Sir Ratata, debería llamarse ese pokémon. Sir Ratata. ¿Ves? Ah, después de este combate... ¿Qué le van a salir? Plumas. Al... Al... Límpiale las plumas. No, 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 porque... Salen pelusas con un pájaro... Y ponen este plumas. No tiene sentido. Lo de antes de las pelusas con un pájaro. Es que no sé, tampoco sé si son motas de polvo o pel... No entiendo nada. Nada, no voy a cuidarlo, paso. Un vato guarro de la vida, el Rowlet, aquí en un momento. Otro entrenador. Pues vamos a combatir, obviamente. Necesito experiencia, así que... Es muy raro este niño. ¡Enfréntate a mí! Te ves un niño detrás de una roca con un gorro. En plan, como preparado al acecho. ¡Enfréntate a mí! ¿Quieres que ahora me los niños? O sea... Es muy raro este, chaval. Es demasiado raro. Vamos a ver qué hay aquí. Yo siempre lo cojo todo. What the fuck? Tengo ahí... ¡Oh! Un metapod. Me encanta esto de que después de cada combate se quede como muy en negro cargando. Me encanta, es un poco irónico. Me encanta la música. Es buenísima, de verdad. La región de Alola está formada por cuatro islas. Y en cada una de ellas mora un Pokémon único. Un espíritu guardián. Ese es el principal motivo por el que celebramos este festival. Para honrar al espíritu guardián y mostrarles nuestro agradecimiento. Pues siempre vela por nosotros y nos protege. Lo cierto es que eso de festival suena muy grandilocuente. Pero no se trata más que de una pequeña fiesta de pueblo. Nos reunimos todos para festejar y pasarlo en grande. Nada más. Es muy majo este tío, me cae muy bien, ¿eh? ¿Qué tal, Chris? Por fin ha llegado el momento. Poblio y yo no podíamos contener más la emoción. ¿Pop? Espera, ¿es que nadie te ha contado que consiste en festival? Jeje, aquí está, musazo. Justo tiempo. ¿Justo tiempo para qué? Un desenfrenador de combates Pokémon. Una elegante demostración de movimiento. Un festival para mostrarte que escapa nuestra isla. Vaya, no me gusta ver los Pokémon combatir y hacerse daño. Pero creo que me quedaré a animarlos. Parece que no se va a decir otra cosa. ¿Qué eres? Tu Pokémon parece estar agotado. Ven, voy a dejarlo como nuevo. No estoy acostumbrado a cambiar de voz tan rápidamente. Vale, ya me ha curado el Rowlet. ¿Están listos para el combate Pokémon? Por supuesto, hombre. Habitantes de las Islas de Alola. Aventureros que recorréis estas tierras. Le pedimos hoy al Espíritu Guardián que vele por nuestra seguridad. Y ahora, como ofrenda a nuestro Espíritu Guardián, da comienzo el gran esperado combate Pokémon. A un lado tenéis a Tilo, nieto del Cajuna y de Mele Mele. Ahí tenemos al Tilo, con Poblio. Y al otro lado, al joven Cris, a quien Tapu Koko honró con su presencia. Y ahí estoy yo, Ario, de pura cepa. Típico de Tapu Koko, nuestro Espíritu... No puedo con estas voces. Este Espíritu Guardián siempre ha sido famoso por su curiosidad. Rowlet, cuida de mí, cuida de mí, Cris. Dios, no sé qué dice esta. ¿Estás listo? Estoy convencido de que va a ser un combate inolvidable. Cris, Tilo, demostrad que están hechos vuestros Pokémon a por todas. Pues el mío está hecho un poco de plumas y de hojas. Creo que es un poco obvio. Pero bueno, ahí lo hago. Entrenador Tilo te desafía. Entrenador Tilo saca a su Pichu. Bueno, a Pichu. Parece que voy a tener que utilizar una poción o dos. A lo mejor, no estoy seguro. Usamos follaje. Ya que es que es lo más fuerte que tengo. Lático. Ya que picotazo no va a afectar mucho y Poplio es mejor tirarle follajes que un picotazo. Vale, no sube el nivel 9 a ver si aprende algo. Lo dudo mucho. Pero posiblemente. No, no aprende nada. Pero bueno, suficiente como para poder derrotar perfectamente a ese Poplio. Y aún así, creo que ni hacía falta. No, creo no. No hacía falta. Ya veis como estos combates son súper divertidísimos, ¿eh? Darle a la A todo el rato. Ya sabéis por qué hago tantos cortes. Más que nada por respeto a vosotros. Porque debe ser un poco agotador ver todo el rato un combate tan triste. No, pero hay combates que sí los dejaré como contra Tilo o contra tal. Intentaré acortarlos lo menos posible. Como para que lo disfrutéis lo más posiblemente. Este año también hemos podido disfrutar de un combate formidable. Seguro que Tapu Koko está encantado. Buah, has estado increíble, Chris. Me lo he pasado en grande. Ha sido un combate del siglo. No, del milenio. Ha sido un combate excelente. Sin duda alguna. Tapu Koko estará... Vaya, está ahí. Ya lo habéis escuchado. El mismísimo Tapu Koko ha dado el visto bueno. Chris, creo que es el momento de hacerte entrega de esto. A ver qué es. Buah, los pelos de punta en este momento, ¿eh? Mola muchísimo. Oh, no me lo esperaba. O sea, me esperaba algo parecido, pero no ya así tan... Zasca en la cara. Tu propia pulsera Z. Con ella podrás extraer todo el potencial oculto de tus Pokémon. Hacer que alcances en límites inimaginables el zenith de su capacidad. En pocas palabras, el poder Z. Nosotros los Kakuna podemos crear estas pulseras usando piedras brillantes como las que recibiste de manos de Tapu Koko. Pero deberás superar las pruebas del recorrido insular y reunir los diversos cristales Z para poder desatar su poder. El hecho de que Tapu Koko te haya obsequiado con una piedra brillante solo puede significar que le has caído bien. O quizá que espera grandes cosas de ti. Es como si estuviese invitando... a realizar el recorrido insular y a visitar cada rincón de Anola. ¿Recorrido insular? Cuatro islas tiene el archipiélago. Perdón. Debes de recoger las cuartos islas, completar el recorrido insular, te esperan sin fin de aventura y el resto para llegar. Convertirte en el salvador Pokémon más fuerte de Anola. El campeón insular. ¡Qué guay! ¡Qué ganas tengo de empezar la aventura! Ya te pondré luego al tanto de todo este detalle. Me hace gracia poner la voz de profesor Kugui, ¿vale? Dejadme. Es como si cubano, mamita. Es un poco algo así. Este Pococo es un Pokémon alucinante, ¿verdad? ¡Me gustaría! No puedo con esta voz. Voy a hablarle bien porque es que de verdad que no puedo. Me río mucho. Me gustaría poder agradecerle algún día todo lo que ha hecho en Pornabulilla. Moj, a mí también. Ah, vale, vale. Pensaba que yo respondía al Moj. Era como... No tiene sentido responder a eso. ¿Qué vas a tirar? ¿Por qué me río tanto? Voy a parar un momento porque de verdad que no puedo. Ah, hola hijo. Veo que ya estás de vuelta. En fin. Serafín. ¡No! ¡Ya! ¡Basta! 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 ¡No! No pienso seguir leyendo esto. Madre mía, después de lo que ha dicho no podía seguir leyendo. Lo siento mucho. Básicamente nos ha dicho que ella nos apoya con el... Que nos apoya con el... Con el recorrido insular, nuestra madre. Y que lo hemos hecho muy bien ahí arriba. Nada más. Me dicen... Las cosas tan... Tan, tan... Diálogos tan obvios, tan diálogos que no tienen mucho que ver con la historia. Los voy a intentar acortar. Ah, que bien se está aquí fuera. Me pregunto si hoy pasará algo interesante. Siempre empiezan igual. Oh, llámano a la puerta. Si es el bueno del cucuy. Seguro que ya está acomodando en el salón. ¡Ahí está le duro, muchacho! ¡Mira, pero mira cómo se mueve el alaconda! ¡Mira, mira! ¡Hasta salto el gato!